Hola saludos familia, bienvenido al canal de Messi Borigua Hoy venimos con una receta fácil y rápida de preparar Se trata de arroz con ajo y cebolla Espero que la disfruten, que la pasen bien Y también les quiero decir muchas gracias por estar aquí Y ahora vamos a empezar con esta deliciosa receta del día de hoy Vamos allá Bueno y lo que vamos a necesitar para preparar este rico arroz Son dos cebollas más o menos de este tamaño Los vamos a picar así Tiene que tratar de picarlo lo más pequeño que pueda También vamos a necesitar una cabeza de ajo Lo que vas a hacer con la cabeza de ajo, los vas a pelar Aquí tenemos un diente de ajo, los pelamos bien todos Así están toditos Luego de eso, lo que vamos a hacer, los vamos a llevar el pilón Y los vamos a machacar Yo les voy a enseñar ahora como yo machaco los ajos aquí en el pilón Y les voy a dar un truquito para que no se nos salgan volando los ajos Vamos allá Aquí tenemos los ajos Los vamos a llevar aquí dentro También le vamos a echar una pizca de sal Le echamos la pizca de sal Luego de eso, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a machacar los ajos Tiene que darle sólido Pues si no, ya estamos ahí Y ahora regresamos cuando ya termine de machacar los ajos Regreso con ustedes Bueno familia, así es como queda el ajo machacado Espero que lo puedan ver muy bien ahí, miren Que rico se ve esto Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar al caldero Para empezar a preparar este rico arroz con ajo y cebolla Vamos allá Bueno familia, aquí ya tenemos el caldero ready Como ven, lo que voy a hacer, voy a ir prendiendo la estufa La vamos a llevar a fuego mediano Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle el aceite Vamos aquí, le echamos Ahí está, para sofreír la cebollita Lo que hacemos ahora, aquí ya tengo las dos cebollas picadas Las vamos a llevar, las vamos a sofreír Ahí está Ya como ven, ya está caliente ese aceite Luego de eso, lo que vamos a hacer, vamos a estar moviendo constantemente Lo vamos a mover muy bien aquí Lo que vamos a estar buscando ahora Es que la cebolla se cocine un poco Para luego llevar el ajo Recuerde eso también, muy importante Moverla constantemente para que así no se nos pegue Ni se nos queme la que esté en la parte de abajo Muy importante Lo que vamos a estar buscando es que el color de la cebolla Se nos ponga como color Lo que vamos a hacer Ya que sofreímos aquí la cebolla Lo que voy a hacer ahora, le voy a añadir el ajo Tenemos aquí el ajo Lo vamos ahora a llevar Ahora lo que vamos a hacer Vamos a mover también el ajo con la cebolla Tenemos que menearlo muy bien para que se mezclen esos sabores Y ahora, otro punto que quiero que vean Vamos a echarle otro poco de aceite Ahí está bien Un poquito más de aceite Luego meneamos muy bien Luego que lo meneamos muy bien Vamos a traerle el arroz Y lo vamos a echar Ahí ya está ready Ahora tenemos aquí tres tazas de arroz De grano mediano De la marca Goya Lo vamos a llevar Lo llevamos aquí al caldero Ahora lo vamos a menear Vamos a mezclar bien Vamos a mezclar bien El arroz El ajo y la cebolla Lo vamos a sofreír un poco Para que así el arroz Coja el sabor del ajo y la cebolla Y tenga mejor gusto a la hora de comerlo Queda mucho más sabroso Ya que lo sofreímos un poco Vamos ahora a echarle el agua Yo aquí tengo cuatro tazas y media de agua Las vamos a llevar Lo vamos a menear Meneamos muy bien Y ahora le vamos a echar Una cucharada de sal La sal es a su gusto Yo le voy a echarle una cucharada de sal Vamos a menear muy bien el arroz Para ver como quedó De sal Vamos a probarlo A ver como quedó Y le faltó un poco de sal Yo le voy a echar ahora una cucharadita Para ver como queda ahora Eso es a mi gusto Usted lo va a hacer allá A su gusto Lo meneamos muy bien nuevamente Ahora vamos a probar nuevamente Ya para mi gusto Ya de sal quedó bien Ahora lo que vamos a hacer Vamos a ponerle aquí la tapa Vamos a dejarle un pequeño orificio Aquí en esta parte Y vamos a esperar que el agua se seque Bueno ya que el agua ya se secó Lo que vamos a hacer Lo vamos a poner a fuego lento Vamos a mirar la llama Que está a fuego lento Luego de eso Vamos a menearlo Lo vamos a tapar completamente Bien tapado Ahí Vamos a esperar que se cocine ese arroz Y regresamos familia Y aproximadamente de 20 a 25 minutos Se termina de cocinar Este rico arroz Con ajo y cebolla Espero que les esté gustando la receta Vamos allá Bueno familia Y así es como ha quedado Este rico arroz del día de hoy Arroz con ajo y cebolla Pum Espero que les guste Que lo disfrute Y que les haya pasado bien Este video Ahora lo que vamos a hacer Vamos a probar Como quedó este rico arroz Vamos a ver como está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a coger Otro poquito Tengo que checar Otro poquito Como que no le cogí bien el gustito Vamos a ver Esto está fuera del orden Le quiero decir que si usted quiere probarse Un arroz rico y delicioso Los invito a que haga este arroz Y vas a ver Que rico arroz va a tener allá en sus hogares Espero que lo haya disfrutado Fácil de preparar Fácil de preparar Rápido Y muy económico Con esto nos despedimos de parte de Mesiborigua Espero que haya tenido un excelente día Tal de ese día anochecer Muchas gracias por estar aquí en este video Gracias a ustedes por darnos todo ese apoyo Que nos están brindando Y muchas gracias por todo ese apoyo De corazón Les quiero decir Gracias Muchas bendiciones Y espero que disfruten cada día con nosotros Esta rica receta Que nosotros hacemos con mucho amor para ustedes Y así ustedes tengan allá Una buena comida Y nosotros aquí también Muchas bendiciones Que la pasen bien Hasta la próxima Bye Chau